La ley obliga a devolver al contribuyente con el interés de más del 13%, que es la tasa que paga el contribuyente en sus declaraciones y con la misma tasa le debe devolver el Estado. Es decir, que están recibiendo dineros a una tasa mayor que podrían recibir de China mismo que reciben el 100% o del Banco Mundial que reciben el 4%. Es decir, se están endeudando con los contribuyentes a una tasa mucho mayor del 13%. Cuando sea de devolver, lo más seguro es decir, multimillonarios, políticos, evasores, asesores inmorales, corruptos, indecentes, perversos. Que todavía tienen la cara dura de reclamar... Que le devuelvan el 10% de caución, pero claro, ¿cómo no vamos a reclamar? Esa descripción es terrible y realmente espero que todos nuestros amigos oyentes, tanto los que conocen de contabilidad, finanzas, administración, lo tengan clarito, pero más aún los ciudadanos. Ciudadanos que a veces no tienen el acceso a este tipo de información, licenciado Carlos David Calero, y por eso es oportuno. Hemos hablado sobre el presupuesto y el anticipo del impuesto a la renta que lo está utilizando el gobierno. Voy a la segunda parte, la segunda manera de ver el tema. Cuando el profesional administrador dice, si yo egreso dinero de mi operación de manera anticipada para pagar impuestos, estoy reduciendo mi capital de trabajo. Es decir, ese capital que me financia el pago de sueldo, financia el compra de materia prima. Sin embargo, yo he escuchado administradores o dueños de empresas que no se han preocupado. Han dicho, no, está bien, porque al final lo voy a pagar el próximo año, mejor lo puedo pagar anticipado. ¿Cómo usted nos explica para esos administradores el hecho de que no parece que no valoran tener capital de trabajo en su mano? Bueno, hay mucha gente que le tiene mucho miedo al servicio de rentas internas. Y yo lo que primero quisiera, no es lo que aprenden y apunten las bases legales, sino que lo que primero que aprendan es a perderle el miedo al de ser ahí. Acá en Guayaquil hay una ventaja. La gente, el otro día daba un seminario en Cuenca y cuando leía, son sujetos pasivos, son de broma y de serie, les decía lo siguiente. Son sujetos pasivos, los de Cuenca, Loja, Machala. La gente en Cuenca se me gozó y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque en Cuenca la gente dice, pague, paga, paga. En Guayaquil uno les dice, ¿sabe qué? No hay que pagar el anticipo del impuesto a la renta y hay mucha gente que se ha lanzado a no pagar. Y me dice, ¿ya qué les dice? Le digo, son madera de guerrero. Sí, pero a uno le hacen caso más, tiene la base técnica, la base legal. Pero hay muchos contribuyentes que en estos días están siendo ya glosados. El SREI les emitió la liquidación de pago del anticipo del impuesto a la renta, a lo cual hay que informar que uno tiene 20 días laborables para impugnar, de acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico Tributario. No se queden sin recursos para poder financiar su actividad. No estamos cometiendo defraudación fiscal dejando de pagar el anticipo del impuesto a la renta. En el país la gente debe educarse, hacer bien las cosas, para que solo educados y haciendo bien las cosas podamos perder el miedo a la administración tributaria. Pero entonces, profesionalmente, el hecho de quitar mi dinero para comprar materia prima y entregársela al gobierno... Y que no tenga retorno, porque si es que se va a convertir en no objeto de devolución. Claro, ¿qué pasa si la empresa da pérdida en ese año? No es objeto de devolución. No hay devolución. ¿No dijimos que es lagarto? Entonces, el tema de pagar anticipado va a influir más en mi pérdida. Pero claro, claro. Ahora, voy a la última. Prima, usted lo noto apasionado por este tema. Seguro porque usted ama la contabilidad como contador público autorizado. Además, experto, asesor contable. ¿Cómo así toma usted esta cruzada personal? Sabe que yo, desde años, llevo un poco más de 18 años en esta actividad. Hemos visto que los contribuyentes, por ignorancia, pagan mucho impuesto. Un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Pero hay contribuyentes que a veces se escuden en la ignorancia para dejar de cumplir sus obligaciones tributarias. Los dos extremos son malos. Lo que nosotros invitamos a que la gente se eduque, se capacite, se organice, planifique, pague los impuestos, ni más ni menos de los establecidos en la ley. Pero para eso requerimos educarnos y capacitarnos. Yo sé que no estoy haciendo nada ilegal y si salimos a los medios es porque a través de los medios nosotros podemos dar a conocer a mayor cantidad de gente estos aspectos legales porque no todos siempre tienen la posibilidad de pagar un seminario para poder capacitarse y organizarse en estos temas. Y también se puede hacer un poco, abarcar más el aspecto de información. En nuestro caso, a veces la gente dice, no, de pronto, Calera en el curso nos informa solo de los contadores y él no es abogado. Tengo información en leyes, tengo algunos semestres aprobados en leyes. ¿Sabe qué? A mí me gusta el tema de la tributación. Sé que el tema de la tributación se ha ido perfeccionando en el país. Hace 18 años, cuando yo comencé en esta actividad, solo los tontos pagaban impuestos. Ahora, quienes más pagan impuestos son la gente que vive en la ignorancia. Recuerden que si al Estado no conviene educarnos en materia tributaria es porque vive de la ignorancia de los más pequeños. Claro, usted habla, sobre todo, en los escudos fiscales, que alguien no debe pagar porque no está obligado, pero por alguna generalidad paga sin haberse asesorado adecuadamente. Es como el tema del anticipo del impuesto a la renta. Claro, en el caso específico. ¿Sabe qué? Nosotros nos vamos a la Constitución, encontramos en el artículo 165, numeral 1, de que es obligación pagar en un estado de excepción, en un estado de emergencia, y obviamente que como no se ha dado, y no se ha dado un decreto ejecutivo que ordena el pago, no vamos a pagar porque la Constitución nos faculta no pagar. No estamos violando las normas jurídicas, más bien estamos siendo respetuosos de las normas supremas, que en este caso es la Constitución. La pregunta es, ¿cuánta gente estamos preparados para hacer respetar nuestros derechos? Ahora, ¿todo esto va a depender el rato que usted se presente a esa citación judicial? No, ya me presenté el 6 de septiembre, y hasta el momento ha pasado nada. Ah, en septiembre. Septiembre. Ya vamos a cumplir tres meses en el tema. Lo único que ha llegado posterior a eso es un escrito del Servicio de Rentas Internas diciendo que estoy dilatando, sí, en el tema de la justicia, dilatando y tratando de poner una cortina de humo. Yo creo que en este caso toda la prensa nacional debería estar a la expectativa, y esperamos nosotros también hacerlo. Para acercarnos a la conclusión, licenciado Carlos Javier Calero, de esta interesante conversación, creo que usted ha sido muy didáctico, seguramente nuestros amigos oyentes habrán tomado nota de la parte legal. ¿Usted está dictando seminarios sobre este tema? Sí, sí, permanentemente lo dictamos acá en Guayaquil. ¿Acá en Guayaquil cuándo lo va a hacer? El siguiente. Este viernes tengo un seminario donde topo este tema también. Ya, estamos día martes, este viernes. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? En el Bankers Club, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿9 a 5? Sí, es un curso que incluye las reformas al código de la producción, que vienen temas de salario digno, que nos interesan los contadores. Entonces, hay reformas en materia tributaria. Vamos a enseñar a impugnar las liquidaciones de pago por el anticipo del impuesto a la renta. Vamos a planificar el cierre de balances. Hay mucha gente que... Usted tiene su organización, su empresa, ¿verdad? Sí, 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 el asesor contable. Acá en Guayaquil, de pronto nos pueden ubicar al 6012320. 6012320. Sí, acá en Guayaquil. Nosotros tenemos oficina, tenemos personal, hemos agrandado la oficina porque la gente está cogiendo más conciencia en el tema tributario y eso es muy interesante. Se está instruyendo. Se está instruyendo, se está capacitando. La gente a veces ha optado por cosas irregulares para bajar el tema de los impuestos, lo cual nunca compartiremos. Lo que sí les invitamos es a educarse, organizarse, planificar y aprender a conseguir ahorros fiscales ilícitos. Usted no está enseñando a evadir, que quede claro. No, 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 nunca. Dentro de la ley lo que está enseñando es a no pagar un impuesto que no corresponde. No, y a aprovechar exoneraciones, deducciones y usos de créditos tributarios que estando consagrado en la ley es el mecanismo legal por el cual se puede optimizar el pago de los impuestos. Y que seguramente muchas empresas están pagando por desconocimiento y que un seminario debe ser hasta más económico que... Que contratarme. Sí. ¿Cuánto cuesta el seminario? Consulta telefónica. Consulta telefónica. 109 dólares más IVA incluye material, break, almuerzo, certificado... Imagínese una empresa que esté pagando, por decir, 500 dólares de más en impuestos por no conocer la ley y la normativa contada. Oiga, y uno... Está pagando... Usted pone un ejemplo de 500 dólares. El otro día un empresario me decía, ¿sabe qué? Lo 109 más IVA que estoy pagando es la mejor inversión que hago en los últimos tiempos. Me había puesto 10 personas de la empresa. Ya, claro. Sí. Y multiplicado 109 por 10, ya era más de mil dólares que pagaba. Ya. Y me decía, ¿sabe cuánto nos está haciendo ahorrar? Le digo, no tengo idea. Dice, 600 mil dólares estamos ahorrando. Pero claro... O sea, que eso le pudo haber financiado a muchas personas. Entonces, claro, cuando comparaba el costo-beneficio, ¿sí? El costo-beneficio de educarse... Dicen que educarse es caro, pero más caro es vivir en la ignorancia. Y eso en materia tributaria va como anillo al dedo. Si la gente no se educa, no se prepara, el Estado vive de su ignorancia. Este, bueno, me ha llegado una consulta, pero solo llegó el título. Dice, tengo una consulta y hasta ahí se cortó. Pero llega otra y dice, hace cuatro años trabajaba como vendedor, no pagué impuestos y ahora quiero abrir una sociedad, quiero normalizar este tema. Habría que ponerse al día en las declaraciones, ¿sí? Al menos en el año que operó. Él tiene que declarar los ingresos, los costos y los gastos de ese periodo. Va a generar multas por mora, tal vez intereses, si es que hay impuestos por pagar. Pero que se ponga al día, porque mientras más rápido declare, menos multas va a pagar. Ya. Sí, entonces tendría que ponerse al día.